Música Hace ya pocos días, desearé un aniversario de más, 69 años, en el año 55 y 24 de julio Haciendo preparativos, como es de costumbre nosotros, hacemos la reunión que es en la noche Pero antes de esto, hacemos una misa, una misa, todos están invitados a la misa Y posteriormente nos vamos a lo que es el local, a hacer un pequeño brindis Y una cena para compartir con los que se acercan O sea, yo tengo la costumbre y siempre tengo el pensamiento que Luis y el Santo no invitan Si los que se acuerdan siempre van Y acá vamos a ver si se acuerdan los señores Porque la liga no solamente es ir en enero a ver campeones de primera y en segunda Como en estos momentos lo estamos viviendo Y después posteriormente aparecen los de tercera que aparecen en septiembre La cosa está constante Lo que está más constante son los pequeños Estamos trabajando con los pequeños Ellos están constantemente en la liga, o sea, pertenecen a la liga Y vamos a ver para compartir con ellos un momento gratos Y reunión de lo que se acerque para el día miércoles ¿Cuántos años celebra? Estamos cumpliendo 69 años Esto fue un 24 de julio del año 55 ¿Cuántos años vienes en el cargo? En la actualidad estamos con 5 años Como ampliaron un circular la federación Vamos a ver hasta cuándo se da Y hay que pensar a ver qué es lo que se puede hacer más adelante ¿Se requiere apoyo en la liga? Claro, la liga requiere apoyo casi de todo Pero acá nosotros le hemos mostrado que con capacidad Con capacidad siempre sacamos las cosas adelante Lo que más se me orgullece a nosotros es que los 4 años O sea, 4 años antes de este Hemos tenido equipos más que todo a nivel nacional Con la Oresur, o sea, tenemos el dato de recuerdo A partir de también 4 años tenemos lo que es creciendo con el fútbol En donde hemos participado en diferentes etapas nacionales Fuimos la primera liga a nivel nacional Que hicimos muchos campeones experimentales de mujeres O sea, incentivamos todo lo que es deporte Y en estos últimos años compartimos nuestro local En donde le damos esparcimiento Y trabajamos conjuntamente con los jóvenes de taekwondo Que les cedemos el local gratuitamente Así también como en estos momentos están trabajando en lo que es marinera Están haciendo trabajo en marinera Y con la Municipalidad se tiene un trabajo en lo que es valente O sea, el local constantemente se está apoyando Más que todo a los jóvenes y a la ciudadanía Entonces, el saludo para todas las personas que integran Y que diariamente trabajan en la Liga de Fútbol de Chiang Kai Por este aniversario Un saludo a todos los que integran la Liga de Fútbol de Chiang Kai Por este aniversario que se nos avecina el día 24 Como lo volvemos a estar, están invitados primero a la misa Que es a las 7 de la noche en esta iglesia matriz Y posteriormente pasamos al salón del local institucional de la Liga Ubicado en la calle San Martín Y posteriormente la Liga de Fútbol de Chiang Kai